Y de pronto, el mundo entero se despierta temprano para ir a trabajar, y se escucha en la radio la existencia de una crisis global, una que no respete estatus social o capacidades económicas. Las cucharadas de una sopa preparada en un mercado local cambiarían el mundo, dejando a los nietos sin poder darle el último adiós a sus abuelos, a los hijos sin padres, y a los seres queridos despidiéndose en una videollamada. En un momento, todo el mundo que conocía está en el suelo. Decido salir a la calle y la peste moral me preocupa tanto como el virus. Ambos me roban el aire al intentar expresar mi molestia con personas incapaces de amar. Esas fronteras y los paradigmas de soberanía por los que siglos tras siglos luchamos quedaron silenciados al ver que la naturaleza aún los desconoce. La potencia del oriente mira como su reactor 3 explota, sin tener idea de las consecuencias de cambiar la vida por unas cuantas monedas. Y yo acá, en el supuesto tercer mundo, mirando al primero caer y preguntándome en qué momento un bote de alcohol se convirtió más importante que la empatía con el necesitado. Los aplausos salieron de los estadios y conciertos, desplazándose a los hospitales. Y la enfermera siente el peso del enfermo y la enfermedad, ya que el doctor dio su aliento para que otro pudiera respirar. Las palabras de mi madre en la cola del supermercado hacen eco en mi cabeza. ¿De qué me sirve tanto papel higiénico para tener el culo limpio si tienes la conciencia llena de excremento? El sacerdote de mi barrio canceló la procesión. El fanático religioso dijo que no era necesario. La procesión es más importante que ese tal virus, expresó. Yo guardé silencio, ya que sigo pensando que la oración sin acción no tiene ningún efecto. Los que se aprovecharon de todo vendiendo productos de higiene y de seguridad al 100x1 se aliaron del lado del virus, ya que se convirtieron en una peste tan molesta como la misma enfermedad. Pero al final de que te sirven tantas monedas ganadas de la necesidad ajena, sillas no te van a ayudar cuando la fiebre suba a tu cabeza y no te permita descansar. Pero a pesar de todo, se mira un rastro de luz. La tierra exige la paz que le robamos. Las fábricas se pararon y los pájaros se volvieron a escuchar. Aprendimos que la distancia nos puede mantener unidos. Unos aprendieron a tener paciencia para recibir un cartón, mientras otros siguen tercamente entreponiendo el aprendizaje científico en lugar de aprender a valorar la vida. Hoy un abrazo o un beso son más peligrosos que un misil y empezamos a escuchar y a cuidar a los abuelos. A aplicar un poco de calor y desinfectante en nosotros para proteger incluso a quien no conocemos a querer que todos sigan sonriendo. El inmunodeprimido se reanimó entre una mezcla de vitaminas, guantes y nasobucos donados por un desconocido. Y aunque en algunos casos el cuerpo se apagó y el respirador continuó funcionando, logramos salir de esto teniendo un nuevo mundo. Rehecho de las cenizas con esperanzas de amor y de entender la importancia de darnos la mano y de sentirnos cerca. El virus que se creyó un rey solo por tener corona será un llano recuerdo y las fronteras por las que tanto peleamos serán abolidas. Cuando podamos volver a volar como las aves, llevando alegría y ayuda a quien se la quitaron. Y aunque no hablemos el mismo idioma o le recemos al mismo dios, todos seremos uno. Y el poeta que fue olvidado al fin descansará en paz, ya que su epitafio al fin podrá ser rezado en voz alta. Unirse es una tarea complicada, pero es fecunda y bella propia del ser humano. ¡Gracias!